Gracias chicos. Sí, en esta mañana nos está visitando Cristina Augustos del Centro de Salud 1 de Mayo porque este jueves se van a estar disputando la segunda Maratón Saludable. Así que le damos la bienvenida, muchas gracias por la visita Cristina y también a la gente que te acompaña. Contanos un poquito de esto que están organizando. Bueno, hola, buenos días a todos. La idea es que queremos venir a contarles que se larga la segunda Maratón Saludable. Está organizada por el Centro de Salud Barrio 1 de Mayo, como lo dijiste. He venido acompañada de parte del equipo del Centro de Salud y jóvenes, que ellos son los protagonistas. Esta Maratón está destinada a ellos precisamente. Nosotros el objetivo fundamental que tenemos es propiciar un espacio para ellos de integración y sobre todo de integración del deporte con hábitos saludables. Creemos que la salud no es ausencia de enfermedad, sino es una integración de lo físico, lo social y también de lo emocional. Entonces, la idea es que los chicos a partir de esta Maratón, y bueno, eso les pueden contar quienes han participado y quienes tienen ganas de participar, lo continúen haciendo, ¿no? Desde su casa, desde la escuela y que toda la comunidad acompañe a los jóvenes, porque creemos que el deporte favorece a fomentar valores, aumenta la integración del joven y no nos olvidemos, por supuesto, de que aumenta las endorfinas. Por lo tanto, tenemos menos jóvenes con problemas de depresión. Antes de hablar con los chicos, contame cuándo se va a hacer, dónde se va a hacer, la gente que quiera participar, a dónde tiene que ir. Esta segunda Maratón se va a realizar el día jueves 20. O sea, estamos a poquito, ¿no? Habíamos hecho una pre-inscripción, que era hacer y hoy, pero vamos a seguir inscribiendo en el momento, porque está destinado a toda la comunidad, además de los jóvenes. Analia les puede adelantar un poco más de toda esta parte de organización, ¿no? Tenemos, vamos a ver, va a haber distintas categorías y afortunadamente contamos con el apoyo de deporte también para que los chicos tengan trofeos, porque sabemos que esto, bueno, ya les va a decir Rosendo de que es muy lindo recibir un trofeo cuando es algo propio tuyo y es una meta tuya. Lo que ganaste es algo tuyo que nadie te lo quita. Así es, bueno, Rosendo, uno de los chicos que participó el año pasado en nuestra equipe, el trofeo que tuviste el año pasado, a ver si lo podemos ir mostrando. Contanos un poquito cómo fue esa experiencia, qué sensaciones te generó. Nada, felicidad porque sentí que por fin había ganado algo que fuera propio mío, que no estuviera haciendo cosas, pero bueno, fue porque gracias a la psicóloga, que ella fue la que organizó todo esto y fui con el trofeo. ¿Cómo te preparaste antes de la maratón? ¿Te preparaste o fuiste directamente, te levantaste esa mañana y dijiste, bueno, vamos a ver qué pasa? No, fui y dije con mi hermano, fuimos con mi hermano y todo y le dije, espero haber ganado uno. Muy bien. ¿Vos también tuviste la posibilidad de participar? Sí, yo todavía no participo, me enteré el año pasado, pero me gustaría participar e integrarme, porque no es solamente ir y jugar, sino amistad y despejarnos. Es algo de nosotros que tal vez ganemos o perdemos, sabemos que vamos a llegar a la meta. Está bueno la maratón que vamos a hacer en el barrio, espero que se integren todos los chicos, que puedan ir, eso. Y vos en tu caso, ¿te has preparado o saltás directamente a correr y que salga lo que salga? Sí, salga lo que salga. Muy bien. En tu caso, Don Alía, vos estás bien metida en la organización de esta maratón. Contanos un poquito los pormenores que va a tener la maratón el día jueves. Bueno, contamos con el apoyo de todo el equipo de salud, participan todos, como otros eventos que también hemos hecho. Como decía Cristina, contamos con el Ministerio de Deporte, que nos va a ayudar con los profes de Educación Física, si Dios quiere, con las remeras y con todo lo que han prometido. Y también con donación de frutas, porque como vamos a promocionar la alimentación saludable, porque estamos en la Semana del Bienestar, entonces pedimos frutas y agua justamente para fomentar la alimentación. O sea que se van a combinar el deporte con la alimentación, algo que evidentemente va de la mano. Sí, y el año pasado comenzamos con la primera maratón y queremos seguir todos los años. Por eso este año queremos promocionar más esta segunda, para cosas que para el año que viene ya queda algo instalado. Y por más que por ahí nosotros podemos cambiar de lugar, de trabajo, pueda seguir o pueda darle continuidad tanto a los que trabajan en el centro de salud como a toda la comunidad que vive en el sector. Imagino que ya debe estar estipulado el lugar de concentración, el recorrido de la maratón. Sí, sí, tenemos pensado, bueno, están todos invitados a partir de ayer, ya estamos inscribiendo en el centro de salud de 9 a 4 o 5 de la tarde que está abierto el centro de salud. El día, hasta el mismo día jueves que hacemos el evento, que seguimos inscribiendo, más o menos hemos estipulado que iba una duración de 9 a 1 el día 20. Y bueno, el trayecto es del centro, partimos del centro de salud y como están invitados todos, desde niños de 5 años en adelante, van a ir diferentes, se van a organizar diferentes tramos para diferentes edades. Y también, bueno, vamos a poner unos puestos de agua como para que estén... Se pueden ir hidratando a medida que se van a hacer una competencia. Sí, sí. Perfecto. Es importante destacar algo, que va a haber unas categorías especiales. Hay un grupo de mujeres que padecen enfermedades crónicas, que están a cargo de un profesor de gimnasia, que ellas van a participar, porque como es esta idea de integración, también va a haber una categoría para mamá embarazada, que van a participar con sus carritos también, con sus cochecitos. Así que, bueno, quienes quieran caminar también lo van a poder hacer, la idea de la integración para toda la comunidad. O sea que nadie puede quedar afuera de esta... No hay excusas para no estar ahí. No, no hay excusas. ¿Usted también va a estar ahí? Seguro. Ah, muy bien. Seguro. Y trajimos un videíto como sintetizando lo que habíamos hecho el año pasado e invitando también ahora en este maratón que vamos a hacer el jueves, así que sí, después lo podemos... Bueno, ahí lo vamos a compartir. A ver si lo tenemos ahí para pasar. Lo vamos a pasar... Bien, ahí sí que lo vamos a pasar en el próximo blog seguramente. Así que, bueno. Yo quería agregar algo. Sí. Agradecerle a toda la comunidad, ¿no? A esa comunidad por ahí invisible, que quizás no sale en las cámaras, pero que de una y otra manera no es coladora, a través de la radio, a través de los medios. El apoyo incondicional que siempre hemos tenido de ustedes, porque a veces levantar el teléfono y saber que contamos con un espacio para su programa, y eso está bueno porque uno circula en la calle y te dicen lo vimos, escuchamos, sabemos. Entonces, bueno, agradecerles eso y a toda la comunidad que humildemente nos aporte y para nosotros muchísimo. Y bueno, pedirles perdón cuántas veces nos equivocamos pero la idea es que todo lo que hacemos en nuestro equipo lo hacemos con el corazón. Así que si nos equivocamos, bueno. Es algo normal. El que hace siempre es criticado y se equivoca. Así que está bien. Sigan para adelante. La verdad, muchas gracias por habernos estado visitando. Y bueno, les deseamos lo mejor para el jueves y bueno, esperamos estar ahí para mostrar después a la gente todo lo que siga. Muchas gracias. Si nos quieren acompañar ese día con las cámaras. Vale. Vamos a ver si Viviana y Adrián se prenden en la maratón. Vamos con ellos que ya nos están esperando. Me ves en el...